Pues ya estamos con la última entrevista desde Pekka Russel, nos va a visitar una entrevista muy diferente y a la vez muy especial porque nos alejamos un poquito de la vista del jugador y del presidente que normalmente llevamos en todas estas entrevistas Pekka Russel y nos vamos a meter en la visión de cómo ve el fútbol y sobre todo cómo ve un árbitro de la tercera división madrileña esta categoría tan bonita. Así que para eso tenemos un invitado de lujo, un invitado de excepcional como es Sergio Maroto, árbitro de la Federación de Fútbol Madrid, ya le saludamos. Buenos días Sergio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, antes de nada preguntarte un poquito cómo fue esa iniciativa o esa idea de meterte a ser un árbitro de fútbol. Pues la verdad que yo jugaba al fútbol, entonces justo yo estuve jugando a alevines, infantiles, cadetes, pasé de primera juvenil y en ese momento me pasé al fútbol sala, cambié al fútbol once por el fútbol sala. Y resulta que al final jugábamos con los amiguetes y demás, lo que pasa que un día mi padre trabajaba en una tienda de prensa, revistas y demás, entonces siempre me traía los periódicos deportivos. Y casualmente, pues venía, antiguamente que estaban los típicos anuncios de estos chiquititos que venían en el periódico, pues salía un anuncio de que se buscaba en el árbitro. Entonces nos comentaba un amiguetes y dijimos, oye, ¿por qué no? Pero vamos a meternos. En esa época tenía 20 años y te sacas un dinero, haces deporte, oye, para probar. Yo en ningún momento pensé que iba a llegar a donde he llegado, la verdad. Y empecé con ganas, empecé con la curiosidad, ¿no? Y luego esa curiosidad se ha ido formando un poquito, poco a poco, en una pasión al final. ¿Cómo fue esa etapa de preparación de cara a esas pruebas que creo que se hace, ¿no?, para poder ser árbitro? Sí, nosotros lo que tenemos se comienza con una fase de su curso, ¿vale?, en el cual te haces una prueba de acceso. Y en el momento que tú ya pasas las pruebas, tienes un curso de formación de tres meses. Entonces, durante esos tres meses, pues normalmente el profesor que lo da es un compañero, un árbitro, de categoría, pues tercera edición, segunda B, dependiendo. Entonces, ahí te van formando, pues en arreglar el juego, se ven situaciones de partido, pues lo que los comienzos, ¿no? El prepararte, formarte de todo lo que se va a ir dando en los supuestos casos de los partidos. Hablando un poquito más de esa fase de preparación, ¿cómo ha sido tu trayectoria como árbitro hasta ahora? Pues yo empecé con 20 años, ya te dije, y nada, fue empezando en fútbol base, empezando, tú empiezas normalmente con niños pequeñitos, niños de fútbol 7, que son normalmente tres enjamines y enjamines. Entonces, nada, comienzas arbitrando fútbol 7, rápidamente, si ven que eres un poquito un árbitro más o menos espabilado, que se te ve en el campo, digamos, con la directriz necesaria para arbitrar, pues te van dando el salto a fútbol 11. Y ya empiezas, pues eso, empiezas desde fútbol base, y vas poquito a poquito subiendo. Luego los siguientes, la categoría juvenil, después del salto de juvenil, pasaría hasta la categoría regional, segunda regional, primera regional, preferente y tercera división. Esos son los saltos que hay en nuestro fútbol marimero. Hablando un poquito más de esta visión del árbitro, ¿cómo ve un árbitro el partido desde dentro, desde primera persona? Cuéntanos un poquito cómo se ve el fútbol desde la visión de un árbitro. Pues yo siempre lo he dicho, no sé otros compañeros que se han jugado o no han jugado al fútbol. Siempre se dice que los árbitros, que somos como futbolistas, que no hemos hecho un jugador y nos hemos pasado a árbitros, ¿no? Un poquito frustrados, y eso es lo que suele decir. Dependen, o sea, yo creo que sí es cierto que cuando tú has jugado al fútbol, tienes una perspectiva un poquito interior, de decir, yo estaba ahí, yo sé lo que, en esas situaciones de juego, yo las he vivido, tanto como compañero, como capitán, como jugador, desde el banquillo. Entonces sí es cierto que hay que saber, hay que saber interpretar muchas veces a los jugadores, el tipo de partido. Hay que saber, como nosotros decimos, ¿no? Dar un poquito de cuerda y soltar, coger y soltar cuerda, ¿sabes? Hay situaciones en los partidos que es necesario ser más estrictos, y hay otras veces que tú, sabiendo cómo se están dando las circunstancias, hay que dejar jugar, hay que ser un poquito más tolerante, hay que hablar, no hay que ser tan estricto con las reglas de juego. Entonces hay que vivir un poquito las situaciones. Y sí es cierto que, claro, cuando tú has jugado y has vivido ciertos momentos, a mí también muchas veces, joder, estás en un córner y de repente viene el balón y te da ganas de rematar, ¿sabes? Pues de al fin y al cabo estuvo bien como un jugador que también ha sido. Y, oye, sí, yo siempre lo digo, que para ser árbitro también le tiene que gustar el fútbol. O sea, no es decir, no, no, ahí hay muchos compañeros árbitros que juegan sus pantalones con los amiguetes, hay gente que está todos los fines de semana viendo el club en la televisión. O sea, nos apasiona, nos apasiona el mundo como cualquier jugadorista, cualquier entrenador, presidente, como habéis mencionado antes. O sea, en ese sentido vivimos, vivimos de esto también. Coméntanos un poquito qué rutina normalmente realizas antes de arbitrar un partido de la tercera división madrileña. Pues nosotros, la verdad es que de los partidos nos enteramos los miércoles, es cuando recibimos la designación, la federación nos lo manda. Y nosotros, ese día ya sabemos, de cara al fin de semana, qué partido vamos a tener. Durante la semana, pues nada, tú, normalmente nosotros estamos preparados físicamente, entrenamos y nosotros tenemos, finalmente, los entrenamientos de San Alcorcón, en cual acuden árbitros de todas las categorías. Y allí preparamos tanto las pruebas físicas como los entrenamientos que son diarios. Entonces, hay gente que opta por ir allí, hay gente que se lo toma de manera personal, hay gente que opta por su cuenta, a los parques, a diferentes pistas de poliohóptico de la comunidad. Entonces, nada, o sea, yo cuando he recibido, por ejemplo, un partido de tercera división, si es cierto, me gusta ver, pues, cómo está el equipo, cómo ha llegado a, cómo, de qué, de dónde viene, si le ha ganado, de perder, de empatar, un poco la trayectoria de las últimas jornadas. Si es cierto también que, claro, cuando llegas un poco en la categoría, pues ya conoces a ciertos jugadores, sabes que vas a arbitrar a este jugador, vas a arbitrar a este entrenador. Y también hay que lidiar con eso, o sea, al igual que ellos nos conocen a nosotros, nosotros también les conocemos a ellos. Sí, precisamente, normalmente ya con estas tablas que tienes tú en la tercera división madrileña, ya sabes cuando recibes un partido, esos jugadores un poquito más polémicos, esos entrenadores que viven más intensamente el partido. No sé si a la hora de, en esa previa del calentamiento, cuando te encuentras con el jugador o cuando te encuentras con el entrenador, le puedes decir, oye, que ya te conozco, a ver si hoy no me das tanta lata o me dejas arbitrar mejor, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sí es cierto que muchas veces en otros cuando calentamos y eso, pues, te saluda hasta normal. Es que muchas veces parece como que los árbitros como que somos extraterrestres, ¿no? No se puede acercar, no. Nosotros somos personas normales. Y luego también, hay muchos compañeros, depende. Hay gente que es más social y hay otros que no. A mí, por ejemplo, soy una persona que me gusta hablar y me gusta, si te conozco, yo te voy a saludar perfectamente y no va a haber ningún problema. Luego en el partido, pues, como los equipos que se conocen y los jugadores que se conocen igual y solo tienen amistad, o sea, luego el partido son 90 minutos, ahí dejamos amistades, dejamos cualquier circunstancia. Siempre lo comentaré y me resultaba curioso, la primera vez que arbitré, cuando estaban preferentes, arbitré a un compañero de la universidad, o sea, jugaban en el Monatalab. Y di la casualidad, justo, era la época universitaria, además, y yo he compartido con él, vamos, de todo. ¿Y qué pasa? Que justo me tocó arbitrar. Y anda, tal, que es arbitro. Y, joder, pues justo la primera María del partido se ha llevado. Y siempre lo comentamos y me acuerdo desde luego al día siguiente, ¿no? En este caso el lunes, en la universidad lo decía. Joder, maroto, tío. Digo, tío, que es la María, es la María. Aquí no vale, pues, lo mismo. Lo mismo pasa con los jugadores, con los entrenadores. Si tengo que amanecer y amanecer, si voy a expulsar, voy a expulsar. Porque, al igual que yo se la jugaba, nosotros también no jugamos mucho los partidos. Y nosotros tenemos, como ya ciertos oyentes sabrán, con respecto al tema de arbitraje, tenemos informadores en los cuales en los partidos nos valoran, ¿no? Tenemos las diferentes actuaciones. Y lo diferente es un examen, digamos, como un informe en el cual tiene diferentes apartados y te van evaluando ciertos aspectos de técnicos, disciplinarios, físicos. Entonces, o sea, igual que ellos se juegan tres puntos, se juegan una clasificación, se juegan a estar en la final de temporada en play-off o en descenso, nosotros también estamos exactamente igual. Queremos ascender y queremos descender. O sea, no, queremos descender, no. Bueno, eso de descender. Entonces, por ese motivo. Esta entrevista me está pareciendo muy interesante, sobre todo a la hora de ver esa visión, por parte de tanto los aficionados, que había veces que se les va un poquito la boca con los árbitros. No sé si esas faltas de tono por parte de los árbitros, por parte de los aficionados, ¿os afecta en cuanto estáis en el juego? A ver, sí es cierto que yo, sobre todo, es malo decirlo, ¿no? Pero ya convidas con ello. O sea, no me sorprende. Por desgracia, es una cosa con la cual tanto jugadores como en este caso el árbitro estamos acostumbrados ya cada fin de semana a escuchar de todo tipo de insultos y vejaciones y demás. Entonces, ya un momento de te astraes. Tienes una concentración en el partido, es igual que los jugadores, ¿no? Hay ciertos momentos que quizás te gustaría llegar y decirle a esa persona que tú no cuatro cosas, pero tú te debes ser un partido y muchas veces es mejor no hacer caso y no darle la importancia que realmente tiene porque al final es ponerle situación a una persona que debería estar fuera. Yo ojalá. Ahora, hablando justo de eso, la comunidad en Cataluña lo está empezando a hacer, sobre todo en categorías inferiores. Están haciendo un tipo de investigación y han hecho un estudio en el cual van a empezar a realizar el fútbol base cada vez que haya una persona o un grupo de personas que estén insultando, pero ya solamente a los árbitros, sino a los propios jugadores, que muchas veces te dan casos, llegar a parar el partido y si esa persona no se va, pues se sustenta el partido. Y me parece una cosa muy curiosa y la verdad es que lo veo muy positivo. Entonces, yo lo que intento hacer es abstraerme. También es cierto que, sobre todo en los partidos donde más se ven, es los partidos de chavales. Es curioso. O sea, los partidos de fútbol base, en Santínez, Salimines, son los pares en este caso. En tercera se ve otra forma. Yo veo que es lo típico, ¿no? Lo típico es en primera, en segunda, es más de fútbol profesional. O sea, en la actuación de las gradas, un poquito, es lo mismo. Lo único, claro, no solo miles y miles de espectadores, pero sí es cierto que se respeta un poco más en ese sentido. Pero lo que es de manera medirante, cómo sucede el fútbol base. El fútbol base, la verdad es que los pares, el comportamiento es muy pobre. Pues me encantaría seguir charlando contigo, Sergio, un montón de tiempo más, pero es que me aprieta el tiempo este del precarrusero en una media hora para tres entrevistas. Es demasiado corto. Y sobre todo con entrevistas tan interesantes como la que me estás contando en esta mañana. La última ya pregunta de cara a esta entrevista es qué expectativas de futuro te planteas o presentas. Pues yo por edad ya cumplo 30 años. Hace ya cuatro años bajaron la edad de ascenso. Entonces ya estoy limitado por edad. Entonces a mí me ha gustado. La verdad es que ahora apuestan mucho por el árbitro joven. Entonces desde FIFA cambiaron la normativa, la restauración igual. Entonces hace cuatro años, mal no recuerdo, bajaron la edad de ascenso de 34 a 30 años. Esta era mi última temporada. Entonces ya me despido de poder ascender. Sí es verdad que vienen apretando fuerte los chavales. Ahora, como te he comentado, se buscan árbitros jóvenes. Y cada vez los chavales empiezan antes, empiezan con ganas, empiezan con ilusión, saben que se apuesta por ellos. Y eso es algo positivo, ¿no? Que se vengan con muchas ganas. Y yo lo que digo, ahora nos queda, en este caso, los que ya somos ya los veteranos, que ya no tenemos opción de ascender, pues nada, apostar por los compañeros que llegan apretando fuerte y ayudarles en todo lo que necesiten. Porque, como te he comentado, nosotros entrenamos en Alcorcón y entrenan árbitros de todas las categorías. Y pues hay mucha amistad. O sea, nosotros no solamente es el árbitro que como se suele decir, ¿no? O sea, te ponen o lo lleváis muerto solamente es por el dinero. No, esto nosotros lo vivimos de otra forma. O sea, yo lo que he dicho siempre, un árbitro que se mete por dinero no llega a una tercera edición, por ejemplo. Porque hay mucho que luchar, hay mucho que aguantar y no son los duros. Lo que a nosotros nos mueve también es el compañerismo que existe. Es un sector que hay cosas negativas, pero premian más las positivas, que hay muchas más que las negativas. Entonces, nada, apoyar a los compañeros que, como te cuento, vienen por detrás y ayudar a los que accionen a tercera edición. Es una categoría muy bonita, hay muy buenos jugadores. Y la verdad que se está viendo, que hay mucha igualdad en esa temporada. Y nada, y a disfrutar, que eso es lo importante ante todo. O sea, ser, guardar respeto y ante todo, que se cumplan los objetivos de cada uno. Pues Sergio Maroto, perdón, ya tengo la costumbre, árbitro de la tercera edición madrileña, muchas gracias por compartir tu tiempo con esta entrevista diferente y también muy especial. Esperemos que esta entrevista sirva para abrir los ojos a todos aquellos aficionados que domingo tras domingo únicamente van a los estadios a decir barbaridades, ya sea contra los jugadores contrarios o contra los árbitros que básicamente están haciendo su función, están haciendo su trabajo, que a ellos no les gusta equivocarse, pero sobre todo aman esta profesión, como tú bien dices, y sobre todo les encanta el fútbol. Así que te doy las gracias de parte de todo el equipo de la tercera edición madrileña y de esta página, esta tercera DNFM, por compartir estas experiencias y vivencias con nosotros y sobre todo darte las gracias y la enhorabuena por el trabajo que realizáis y por jugarte, podríamos decir, el pellejo domingo tras domingo por el amor a esta profesión y sobre todo por el amor al fútbol. De acuerdo, Pablo, muchas gracias por preocuparos y acercar al oyente nuestro mundo que parece muchas veces que es un mundo encriptado y es algo desconocido y somos personas normales que nos gusta también lo que hacemos y ante todo lo que queremos es sacar bien los partidos y que todos estemos contentos, fallar lo menos posible y sobre todo que premie el fútbol. Pues muchas gracias, Sergio. Venga, un saludo, Pablo. Pues nada, pues despedimos ya a Sergio Maroto. Dos cuñas publicitarias y estamos ya con los partidos de las once y media no se vayan.